Música Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del Movimiento Juan XXIII Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la comunidad de los terapeutas Los terapeutas, bueno, dos comunidades vamos a hablar en realidad Vamos a hablar de los terapeutas y de los nazareos Ojo, nazareo y nazareno es distinto Vamos a ver ahora más adelante las diferencias Pero por ahora vamos a comenzar con lo que son los terapeutas Se trata de una secta judía de características muy similares a los esenios Tanto que los investigadores se planteaban incluso si no era la misma secta o una variante la misma Aunque debían tener comunidades por todas partes O sea, su número o su concentración máxima de fieles se encontraba en Egipto Sobre todo en las proximidades del lago Mareotis Que quedaba junto a Alejandría Vivían de una forma comunitaria pero separándose Varones de mujeres O sea, vivían en comunidades apartes en zonas diferentes Al ingresar a la orden abandonaban sus posesiones Y durante el tiempo que permanecían allí No realizaban ningún trabajo o oficio remunerado Pues se dedicaban de lleno a lo que era la vida contemplativa Las comunidades estaban presididas por el miembro más anciano presbítero La jerarquía se basaba solo en el número de años de estancia en la orden Vivían célibes todo el tiempo y permanecían allí Hacían también votos de pobreza Teniendo solo un vestido para verano y otro para el invierno Comiendo de manera frugal O sea, solo vegetales, frutas Cosas muy sencillas Y absteniéndose de carne y vino Y ayunaban con mucha frecuencia Ahora, su jornada habitual Constaba de una oración matutina Mirando hacia el sol Una jornada de estudio de las escrituras y oración Una comida comunitaria Por la tarde Una oración a la puesta del sol Donde estaban mirando hacia el oriente Y el sábado el presidente celebraba el culto Y pronunciaba lo que era un sermón Su festividad más importante Al igual que los esenios Era la fiesta de las semanas O pentecostés Como nosotros lo conocemos Este día comían su alimento sagrado Pan con levadura sazonado Con sal E hisopo Superando en su grado de abstinencia Incluso a los sacerdotes judíos Que al menos el día Ese día Pentecostés El día de las fiestas de las semanas Si bebían vino Luego cantaban himnos Hasta el anochecer Y eso es más o menos lo que tenemos Sobre la comunidad de los terapeutas Ahora vamos a hablar de lo que son Los nazareos Los nazareos constituyen Una pequeña hermandad de hombres y mujeres Consagrados a Dios Eran tenidos en muchísimo respeto Porque solamente ellos podían tener acceso Al santo de los santos en el templo O sea al lugar santísimo Junto al sumo sacerdote Nadie más podía entrar junto al sumo sacerdote Excepto el nazareo Ok Vivían en pequeñas comunidades Donde se tenía todo en común Para ingresar a la orden Había que realizar unos votos vitalicios Abstenerse de toda bebida alcohólica Ni ningún fruto de la vida O sea nada que saliera pues de las uvas Aunque estuviera fermentado O sea ni siquiera vino fermentado O juguito de uva Ahí si como los protestantes Aunque bueno Ellos también debían dejar crecer Libremente su pelo No se lo debían cortar No se acercaban a lugares Donde hubiera estado muertos Ni tocaban ningún muerto Ni nada que hubiera estado en contacto con un muerto Se consideraba en aquella época Que eran estas tres cosas O sea tocar los muertos Cortarse el pelo Tomar vino Fruto de la vid Eran lo que provocan la impureza Que impedía estar completamente puro En la presencia de Dios El voto podía ser también por un periodo de tiempo O sea no tenía que ser toda la vida También podía ser un nazareato parcial Al final de este nazareato Se purificaban por siete días Encontramos referencias bíblicas de eso En números capítulo 6 Versículos 9 Y hechos 21 Versículo 27 Cortaban su pelo Y lo quemaban Y participaban de ciertas ofrendas Incluyendo el pan sin levadura y aceite Cuando el voto se cumplía Podían una vez más Beber vino y comer uvas Las mujeres acostumbraban Tomar el voto De manera voluntaria Con el propósito de hacer Una petición especial a Dios O también para dedicarse Ellas mismas a algún propósito especial Hay ejemplos bíblicos Del voto Del nazareato de por vida Y lo encontramos en jueces Capítulo 13 Versículo 5 Un voto era hecho a menudo En acción de gracias a Dios Y su propósito No era reemplazar La debilidad del carácter En el sentido Que alguien necesitase el voto Para estar alineado En el camino de Dios Ok O sea no era Eso en especial Era una forma de agradecimiento Plus Más allá de lo normal Incidencialmente Nosotros no debemos confundir Como les dije al comienzo La palabra nazoreo O nazareo Con nazareno La palabra nazareo Viene de la raíz nazir Que significa separado o alejado Mientras que el nazareno Denota un residente de nazaret Ok Al confundir las palabras Algunos han argumentado Que jesucristo estaba Bajo un voto de nazareo Y emplean este razonamiento Para argumentar Que por eso tenía el cabello largo Y entre esos Tenemos a los mismos protestantes Pero Jesús no fue nazareo ¿Por qué? Primero porque bebió vino ¿Sí? Y eso lo encontramos En Mateo 11 Capítulo Repítulo 11 Versículos 18 al 19 Bien acuérdense Bien acuérdense de Juan 2 Las bodas de Canaan Cuando él convirtió El agua en vino ¿Sí? Y en al menos una ocasión Bueno más de una ocasión O tocó O tocó Él un cuerpo muerto Para resucitarlo Un ejemplo Lo encontramos en Lucas Capítulo 8 Versículos 51 Al 54 Y así Él no habría podido Tener el cabello largo ¿Sí? Si lo miramos Desde la perspectiva De primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Aunque pues eso No era definitivo O sea El nazareato Pues la persona Tenía que llevar El cabello largo Pero el que no hiciera El nazareato Pues no quiere decir Que no lo pudiera tener O sea Es algo indeterminado El apóstol Pablo Tomó un voto De nazareo ¿Sí? No cortándose el cabello Hasta complementar Hasta complementar El voto parcial Que había hecho Lo vemos esto Reseñado en Hechos Capítulo 18 Versículo 18 Y él posteriormente Compartió los ritos De la purificación De otros cuatro Que completaban Los votos nazareos Y lo encontramos Reseñado en Hechos Capítulo 21 Versículos 23 Al 27 Las ceremonias de admisión Tenían lugar En los centros De sede De cada distrito Estas ceremonias Debían ser Completadas Con una serie De ofrendas Y sacrificios En el templo De Jerusalén O sea Cuando ya se terminaba La ceremonia De admisión Se hacía Se iba Hasta Jerusalén Hasta el templo Donde se ofrecían Ofrendas Y sacrificios Estos votos Eran muy solemnes Y conferían Una altísima distinción A quien los adoptaba Un ejemplo De ellos Fueron Samo Sansón Y Samuel Que fueron Dos ilustres Nazareos Del antiguo Testamento Ahora Quien no era fiel A los votos Que había adquirido Era expulsado De la orden Nazarea Se incurría En una falta El nazareo Estaba obligado A purificarse Y ofrecer Sacrificios En compensación A lo que había hecho Ahora Las colonias Donde se reunían Los auténticos Centros del saber De los nazareos Eran hombres Que estudiaban Profundamente Las escrituras Llevan una vida Rural Muy monástica Casi al estilo De los esenios Y podría decirse Actualmente De los monasterios Católicos Y se ganaban La vida Del fruto Del campo Y la ganadería Y de las dádivas O sea De las ofrendas Que recibían Frecuentemente De judíos ricos Que le hacían Digamos Este tipo De regalos O de Sí Dádivas A la orden Al frente De cada colonia Nazarea Había un director Que como dijimos En el principio Pues era El presbítero El anciano Y esta Esta jerarquía Dependía Más que todo Pues de la antigüedad Que lleva La persona Dentro de la comunidad ¿Ok? En muchas cosas Su organización Eh Se parece Mucho A la Los Esenios Por lo que Vivían En estas Comunidades En estas Hermandades Que eran Sencillas Eran Simples ¿Sí? Eran comunidades Hermandades Ahora Si usted Quiere Saber más Sobre la ley Del nazareato Lo puede Estudiar En números Capítulo 6 Espero que les haya gustado Este video De la próxima Lección Vamos a ver Lo que son Las comunidades Proféticas Judías Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like No se olviden Suscribirse Al canal Y bueno Que el señor Lo bendiga Y que viva Cristo Rey Bye bye Subtitulado 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 Subtitulado